del Día del Profesor. Fuerte el aplauso para todos los profesores del curso. Buenos días a todos jóvenes de este módulo curso Taller TIC para docentes. Estamos hoy a 12 de mayo, víspera del Día del Docente, del Día del Profesor. Fuerte el aplauso para todos los profesores del curso. Bien, vamos con esto a iniciar, a continuar el curso. Vamos por la semana número 3 o el contenido número 3. Este es un curso planeado para docentes de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla en la que se van a ver una serie de técnicas para poder ser implementado en el ambiente virtual de aprendizaje de la fuerza pública. Les traigo el saludo del señor director, señor contraalmirante Rafael Arturo Arangura en Devia, quien pues desde las políticas institucionales se ha dado la consigna de trabajar, operacionalizar e implementar las clases utilizando el ambiente virtual de aprendizaje de la fuerza pública, abafp.blackwar.com. Sin más, en contenidos, este pues es la presentación del curso. Del lado izquierdo vamos a contenidos. Recuerde que hoy es la sesión número 3 o la tarea 3. La primera fue gestión de revistas en Calameo. Ya han debido ustedes enviarla y subir el documento a calameo.com. ¿Cómo se sube a Calameo? Creándola con una cuenta de correo electrónico. La segunda actividad que fue la semana pasada fue esta de organizadores gráficos en la que hay que hacer con una cuenta de Mindmeister, un mapa mental y con una cuenta de Lucidchart, un diagrama, un organigrama, un diagrama, una espina de pescado, un diagrama de causa y efecto, etc. Para la sesión de hoy vamos a trabajar con Time Toast o Time Road o dpt.com. Son portales para las líneas de tiempo. Esta es la explicación y vamos a picar acá en el centro. Primero, con esta teoría queremos mirar las características del uso del ambiente virtual de aprendizaje de la fuerza pública para mostrar nuestras líneas de tiempo. Por líneas de tiempo entendemos que son elementos que nos permiten agregar imágenes, nos permiten dinamizar el contenido del trabajo con las eras, con los lapsos, con los tiempos, con las fechas, para colocarlo desde un momento anterior hasta nuestros días o hasta un momento, un lapso predeterminado. Se organiza de manera secuencial a través de fechas, características, hitos o avances. Por lo menos yo les coloco a mis estudiantes de tecnología, de informática, avances en relación al uso de las tecnologías de información o comunicación o aparición de los dispositivos electrónicos. También debemos tener en cuenta de tener preparado el material a fin de no estarlo buscando por todos lados, sino ya tener una información predeterminada guardada en nuestro disco duro para poder hacer la muestra de ellos. Entonces, ya les digo cómo. Ventajas del uso de las líneas de tiempo. Permite a los estudiantes ver con facilidad fechas y acontecimientos importantes. Cuando se inventa una vacuna, cuando sale un nuevo computador, un sistema operativo, cuando se implementa una red social. En su asignatura o contenido temático, pues tendrá unas definiciones, unas apariciones dentro de la teoría que usted podrá controlar y eso hará parte de la historia de su teoría. También ayudan los procesos metacognitivos de los estudiantes para comprender el tiempo y la corrección con sucesos históricos y te ayuda a comprender conceptos como eras, períodos, épocas, lapsos, tiempos, etc. Estas líneas de tiempo, estas líneas de tiempo tienen una desventaja o al menos los portales de las líneas de tiempo. No son muy atractivas gráficamente porque es una línea vertical donde van confluyendo elementos. El eje de tiempo o línea no es muy claro. Puede ser de que hayan hitos muy pegados o muy separados. Como nosotros tenemos en el año 365 días, entonces pueda que ocurran muy pegados, muy juntos, incluso en el mismo día y no se aprecie lo secuencial. El eje de línea no es muy claro y no parece que admite audio. Hasta ahora yo me he encontrado con portales que no me han permitido la inserción de audios. Para construir estas líneas de tiempo, este es el procedimiento. Primero tengo un tema especial, selecciono un tema, luego preparo una información previamente, ya les voy a colocar en pantalla una hoja de datos que les va a facilitar ese proceso. Luego escogen los aspectos o hechos más relevantes, las apariciones y luego una información concreta de cada uno de ellos. No se recomienda poner un periódico en cada ítem, sino apareció tal cosa, informe de tal cosa, hace su aparición tal cosa, inventaron tal cosa, ¿cierto? Y como final los hitos o sucesos comienzan a trazarse de izquierda a derecha o top down, de arriba hacia abajo. Algunos portales web, yo tengo un video sobre las líneas de tiempo, está en pantalla, se llama Te enseñaría la buena parte 11 líneas de tiempo. Ahí muestro 5 herramientas de líneas de tiempo para construirlas, para utilizarlas. Sin embargo, una de ellas es Timeline, de las que ha quedado vigente. Timeline, otro es Tiki Toki. Tiki Toki no es esta red social de videos, Tik Toki, ¿no? Tiki Toki. Y Time Toast, que es la que más uso, más utilizo. Esta es la que yo más utilizo, me parece más suave para el trabajo. Aplicaciones en los móviles, están esta, línea de tiempo, línea de tiempo, juega y aprende, línea de tiempo de salud y seguridad en el trabajo y esta aplicación de líneas de tiempo. Nos permiten a nosotros crear este tipo de aplicaciones en el aula, llevarlos al aula, crear nuestras propias actividades para que el estudiante no esté jugando o mirando información que no debe dentro del aula, sino que esté construyendo su información que nosotros le coloquemos. Para nosotros colocar nuestra información en la línea de tiempo, deberemos hacer lo siguiente. Primero, preparar la información. Acá en pantalla te va a aparecer esta imagen que yo he hecho en un archivito de Excel donde tengo el nombre del hito, el nombre del hito, tengo la fecha y tengo el avance o lo que ocurrió. De esa manera tengo identificado qué ocurrió, cuándo ocurrió y en qué consiste esa invención en la línea de tiempo. También debo preparar unas imágenes pequeñas. La imagen de la portada, la imagen de cada uno de los hitos. Por ejemplo, si tengo cinco hitos, entonces serán cinco imágenes más la imagen de la portada, serán seis imágenes. Yo recomiendo abrir una carpetita y guardar esas imágenes. Primero preparo la información, que es las imágenes. Y el archivito de Excel. Segundo, seleccionar la herramienta, en este caso, Time Toast. Y tercero, crearse una cuenta. Yo la creo con mi correo electrónico. Recuerde que debe ir al correo electrónico, validar la cuenta de correo electrónico, regresar otra vez a Time Toast para efectos de que pueda validar el acceso a la cuenta y crear los elementos. Voy a ingresar a Time Toast para hacer una verificación. Yo ya estoy registrado con mi cuenta de correo electrónico personal. Entonces, acá tengo una línea de tiempo de las generaciones. Le voy a decir Add Timeline, cuando ya esté en mi cuenta Add Timeline. Yo voy a colocar los... Voy a colocar equipos de fútbol ganadores en cinco años, ¿cierto? Entonces le voy a decir Add Timeline. Entonces voy a colocar aquí Equipos de Fútbol Campeones. Esto es una prueba. Publish, Public. La publicación va a ser pública. Categoría. Voy a colocar aquí Personal. Y aquí pide la primera foto, la foto de la portada. Voy a subir una foto cualquiera. Voy a subir, por ejemplo, dentro de lo brillante, dentro de los... Voy a subir este perro. Voy a subir el perro. Este perro va a ser la portada. Este perro blanco con marrón, oreja marrón y blanca va a ser mi portada. Imagen de portada. Usted tiene que tener una imagen de portada. Crear línea de tiempo. Él empieza a crear su línea de tiempo. Lo dejamos que trabaje. Y ahí me aparece, mira, la foto y el nombre. Ahora, Add Event y Add Time Span. Add Event es evento de un año. O sea, de un punto, de una fecha. Y Add Time Span es inicio y final, ¿cierto? Por ejemplo, la pandemia empezó en enero del 2019 y terminó en diciembre de 2019. Ya ahí hay un lapso. Esa es la segunda opción. Yo, por lo general, casi que nunca uso la segunda opción. Voy a colocar este. Add Event. Entonces voy a colocar aquí Primer Campeón. Recuerden que son de equipos de fútbol. Primer Campeón. Gana la Copa el equipo Junior. Junior de Barranquilla. Ok. Gana la Copa el equipo Junior. Fecha. Entonces este es el... Voy a colocar una fecha cualquiera. El 01 del 01 del 2001. Voy a hacer hasta el 2006. Y él colocó una foto y voy a colocar este perro, el mismo perro durmiendo. Ah, no. Estos dos hermanos perros. Ahí están. Los dos mismos hermanos perros. Bueno, ahí le di la... Vamos a ver si... O este. Este perro que no lo cogió. Ahora sí lo cogió. Este. Ahí empieza la ruedita, la estrellita, la florecita. Cuando salga la foto, recuerden que debo tener preparado el material. Yo estoy escogiendo imágenes aleatorias que tengo guardadas ahí para efectos de que no... No se demoren ustedes en la elección de ellos. ¿Sí? Listo. Ahora le digo Create Event o Crear Evento y él empieza a crear el primer evento. Ahí está el primer evento, primer campeón. Otra vez, Add Event. Segundo Campeón de Libertadores. Ok. Entonces aquí. Acá gana el Tolima del alma. Y le voy a decir que eso fue el 01 del 01 del 2002. Le pongo la fecha y busco un perro. Este perro. Bueno, hubiera puesto tipos de perro, ¿cierto? Pero bueno, ya la de Edith en Sarate. Create Evento. Ahí está. Y observan ustedes que la flechita del puntico azul marca primero la de la izquierda y la otra marca la de la derecha. Otra vez, otro evento. Campeón de gatos. Entonces, gana el gato malhumorado. Ok. Y él gana cuando? El 01 del 01 del 2003. Yo estoy creando fechas aleatorias. Este es el gato malhumorado enfadado. Ahora sí. Creo que no. Pensé que no escogía. No, no, no tomaba archivos GIF, pero sí lo toman. Crear Evento. Ok. Ahí está. Vamos otra. Crear otro evento. Nos faltan dos. entonces campeón de risas. Campeón de las risas gana el caballo. ¿Cuándo gana el caballo? El 01 del 01 del 2003. Creo que vamos ahora a 4. 2004. Gana el caballo. Este caballo lo voy a poner. Recuerden que estamos, debemos tener un material preparado, ¿cierto? De el nombre, la fecha y el hito o lo que gana. Otra vez, Add Event. Aquí, campeón de la risa. Campeón de las risas. Gana el más cómico. Gana el más cómico. El 01 del 01 del 2005. Y aquí le voy a poner, bueno, creo que aquí lleva tilde. Upload. Voy a colocar el gatico. Este. Ok. Hay que esperar la ruedita, se procese la información. Y una vez tenga montado este, listo, ya tengo la línea de tiempo creada. Vamos ahí. Create Event. Bueno, ahí tengo los cinco. La línea de tiempo creada de los cinco. De los cinco animalitos. Y con esta ya yo voy a hacer la compartimentación. Voy a mi dashboard. El dashboard es el tablero. Entonces, ya tengo, mira, la de los perros y esta que ya yo la tenía de la computación. Voy a entrar a la de la computación para mirar. Esta es la línea de tiempo de la computación en forma visual, no en forma de creación. Voy atrás y voy a mirar la de los gatos, la de los perros y los gatos, dándole un clic y él me aparece en mi línea de tiempo si lo observan acá, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Esa es la tarea de esta semana, crear una línea de tiempo. Si yo la recojo, mira, si yo le doy clic al primer evento, si yo le doy clic al segundo evento, si yo le doy clic al tercer evento, si yo le doy clic al cuarto evento, si yo le doy clic al último evento. Esta es mi línea de tiempo, entonces yo aquí la puedo share, que es compartir, o la puedo embeber o compartirla. Esta línea de tiempo es la que yo voy a compartir, ¿de acuerdo? Bien, esa es la tarea de esta semana. Vamos otra vez acá para TIC docentes y este es el procedimiento para crearla, esa es la herramienta de esta semana. Actividad número 3, esta es la actividad, pero yo voy a abrir el documento no real, voy a irme acá, voy a mirar en contenido, esa era con actividades, en actividades están los documentos, por ejemplo, este, creación de las líneas de tiempo, este documento también se lo voy a colocar en el grupo de WhatsApp, dice, nombre de la actividad, creación de líneas de tiempo, objetivo de la actividad, la presente actividad pretende que el estudiante realice un producto académico a partir de las lecturas y estudio de material descrito en la clase, el cual será realizar un documento de evidencia de la creación de 01 línea de tiempo temática de subespecialidad empleando el portal web dado en la sesión timetose.com indicaciones de la actividad, primero, observe la explicación sobre la creación de las líneas de tiempo en la nube dada en la sesión esta clase, dos, en el portal timetose, crea una cuenta y realiza una línea de tiempo sobre una temática de tu especialidad, mínimo de 10 eventos o hitos recuerda que esta debe tener imagen fecha y descripción prepárate un archivito de excel aparte para lo que se te recomienda crear una plantilla de información antes de iniciar su creación una plantilla con tres columnas hito, fecha y característica resultado esperado se espera que se genere un documento Word el cual contengan las indicaciones de la actividad con su hoja de presentación introducción y desarrollo que es la imagen de la línea de tiempo creada y referencias bibliográficas deberás referenciar este video en escribebr tenlo en cuenta para las referencias bibliográficas de video en el portal de YouTube y Facebook puedes ver la siguiente explicación cita los videos en forma APA hay algunos que no lo están haciendo y debemos esto nos debe quedar sensibilizado aprendido para podérselo exigir o preguntárselo a nuestros estudiantes nota esta actividad se tendrá en cuenta para el portafolio digital de la última clase en el portal weebly.com esta es un recurso que nosotros podemos utilizar en el marco de la presentación de hitos históricos dentro de nuestro campo del conocimiento específico hasta acá llega la sesión informativa de la actividad no sin antes preguntar si hay alguna duda Leomar muchas gracias ah bueno pensando ya como desarrollar la actividad eso listo bien gracias y vamos a dejar esto hasta acá este comentario hasta acá hoy los profes creo que tienen unas clases entonces están también preparando su cuestión del día del profesor del día del docente bueno felicidades a todos los docentes usted que está viendo este curso también este video tampoco la idea es que quede de media hora una hora para efectos de que sea puntual y al grano recuerde que si tiene cualquier duda no dude pregunte tenemos un grupito de whatsapp creado para ello en el que vamos a estar alimentando de información gracias a todos y feliz día nos vemos chao Leomar hasta luego profesor muchas gracias es si